En este video descubrirás los mejores hoteles en Punta Cana para familias con niños en 2024. Con playas de ensueño y una oferta inigualable de lujo y diversión, hemos seleccionado los 9 mejores hoteles todo incluido para familias con niños en Punta Cana. Estos resorts garantizan unas vacaciones inolvidables para toda la familia. Para reservar al mejor precio, encuentra los enlaces de cada hotel en la descripción de este video o escanea los códigos QR. Número 9. Gran Sirenis Punta Cana Resort. Este espectacular resort de 5 estrellas, compuesto por el Gran Sirenis Cocotal Beach Resort y el Gran Sirenis Tropical Suites, se sitúa en uno de los cocotales más bellos de Punta Cana, ofreciendo actividades para todas las edades, ya sea en familia, pareja o con amigos. Con dos piscinas para adultos con entrada tipo playa y dos piscinas separadas para niños, el resort cuenta con fantásticas instalaciones que incluyen un spa, centro de belleza, pistas de tenis, pádel, gimnasio, tenis de mesa, dardos, vole y playa y una variedad de actividades acuáticas como kayak, canoa, snorkel y buceo. Además, el parque acuático Sirenis Aqua Games, de 12.000 metros cuadrados, ofrece emocionantes atracciones únicas en la región. La gastronomía es otro de los puntos fuertes del resort, con restaurantes buffet y 8 restaurantes temáticos que sirven especialidades italianas, asiáticas y más. Con la fórmula todo incluido, los huéspedes pueden disfrutar de sus cócteles preferidos en los 13 bares del complejo, la discoteca y el bar plaza. Número 8. Nickelodeon Hotels y Resorts Punta Cana. Nickelodeon Hotels es un espectacular hotel temático de 5 estrellas todo incluido, situado en las doradas arenas de playa Úbero Alto. Este destino es perfecto para aventuras familiares, ofreciendo una experiencia única con un toque de diversión inspirado en Nickelodeon. El resort cuenta con Aqua Nick, un parque acuático temático que se extiende por 2 hectáreas, ofreciendo emocionantes toboganes, ríos lentos y exuberantes jardines tropicales que garantizan diversión para todos. Las 460 habitaciones del hotel combinan lujosas comodidades con toques divertidos para los niños. Incluyen Sweet Swim Up con piscinas privadas y acceso a la piscina principal, además de una colección de super villas para quienes buscan una experiencia más exclusiva. El resort ofrece 4 piscinas, un spa tranquilo, un gimnasio, actividades para toda la familia y el club Nick para mantener entretenidos a los más pequeños. La experiencia Carisma Gourmet incluye 9 restaurantes, y 5 bares, donde se sirven platos elaborados con ingredientes frescos y un servicio excepcional, elevando cada comida familiar a un nivel superior. Nickelodeon Hotels es el destino ideal para unas vacaciones en familia, combinando lujo y diversión. Número 7. Barceló Bávaro Palace. El Hotel Barceló Bávaro Palace de 5 estrellas es uno de los mejores hoteles en Punta Cana, ubicado en la conocida Playa Bávaro, ideal para disfrutar del sol, la brisa del Caribe y las aguas cristalinas con arrecifes de coral. Ofrece un entorno paradisíaco perfecto para relajarse y practicar una amplia variedad de actividades. Con 11 restaurantes, el hotel permite degustar sabores dominicanos y especialidades gastronómicas internacionales. Los huéspedes pueden disfrutar de deportes acuáticos como buceo, snorkel, kayak y windsurf. Además, cuenta con numerosas instalaciones deportivas, un exclusivo spa para relajarse, un casino 24 horas, dos discotecas, el campo de golf de lakes, un escape-ram, un centro comercial, campos de fútbol y béisbol, y espectáculos nocturnos para los más activos. El hotel también dispone de una gran alberca solo para adultos, una alberca semiolímpica y una infantil para la diversión de los más pequeños. Alojarse en el Barceló Bávaro Palace garantiza una estancia inolvidable en primera línea de playa. Con el exclusivo concepto Premium Level, los huéspedes pueden elevar su estancia a otro nivel, disfrutando de áreas privadas, atención personalizada, selectos privilegios y amenidades de primera categoría. Número 6. Ahora descubre a Paradisus Gran Cana, o el El Suits. Paradisus está ubicado en la impresionante playa Bávaro, ofrece una escapada todo incluido de 5 estrellas, ideal para aquellos que buscan lujo y relajación. Disfruta de la piscina principal o de un cóctel en el bar de la piscina, mientras los más pequeños se divierten en el parque acuático supervisado. Para los huéspedes del Family Concierge, el acceso al Caribbean Lake Park ofrece una emocionante aventura acuática fuera del hotel. El Maya Spa proporciona tratamientos lujosos que relajan y revitalizan el cuerpo, garantizando el máximo bienestar. El resort cuenta con un kids club con una amplia variedad de actividades, un gimnasio con sala de spinning, una zona reservada de playa, campos de golf cercanos y una cuidada gama de actividades dentro y fuera del hotel. Además, ofrece 13 restaurantes de categoría mundial con experiencias culinarias inspiradas en los orígenes de la cultura taína de la isla dominicana. Las habitaciones, con una decoración informal y sofisticada, cuentan con sala de estar, sofá cama y terraza con bañera de hidromasaje. Algunas suites tienen acceso directo a la piscina y ofrecen vistas increíbles, proporcionando un entorno perfecto para unas vacaciones de lujo en el paraíso. ¿Deseas conocer las mejores actividades en Punta Cana? Jet Your Guide es la mejor opción. Descubre y reserva de manera fácil y segura, evitando largas filas y ahorrando dinero al reservar directamente con proveedores locales. Planifica y asegura unas vacaciones exitosas escaneando el código QR o encuentra el enlace en la descripción de este video. Este es el número 5. Majestic Colonial Punta Cana. El Majestic Colonial, un espectacular hotel 5 estrellas todo incluido, está situado en la hermosa playa Arena Gorda en Bávaro. Este resort ofrece acceso directo a la playa y una amplia variedad de actividades como vela, buceo, kayak, tenis, vole y baloncesto entre otras actividades. Las habitaciones, equipadas con sensores de presencia para mayor privacidad, ofrecen un lujo incomparable. Las Junior Suites, de 50 metros cuadrados, pueden alojar hasta 4 personas y cuentan con vistas al jardín o la piscina. Algunas suites disponen de jacuzzi interior y exterior, y acceso directo a la piscina. Las instalaciones incluyen gimnasio, casino, discoteca y servicio a la habitación. La oferta gastronómica del Majestic Colonial incluye 7 restaurantes de cocina internacional, donde se puede disfrutar de mariscos frescos frente al mar, show cookings de cocina japonesa y especialidades gourmet. El resort también cuenta con bares solo para adultos, así como bares en la piscina y en la playa. El resort cuenta con paquetes especiales para bodas y lunas de miel, proporcionando un entorno mágico para celebrar eventos especiales. Número 4. Royalten Punta Cana Resort y Casino. Situado a solo 25 minutos del aeropuerto, el Royalten Punta Cana ofrece unas vacaciones familiares inolvidables con comidas gourmet, relajación junto a la piscina y entretenimiento día y noche. Con acceso completo a uno de los mayores parques acuáticos del Caribe y a las instalaciones del vecino Royalten Esplaz Punta Cana Resort, este destino garantiza diversión para todos. El lujo todo incluido ofrece cenas ilimitadas sin necesidad de reservas en 11 restaurantes que presentan sabores de todo el mundo, junto con una selección de licores locales e internacionales. Los 13 bares aseguran que siempre haya una bebida favorita disponible, y el Score Sports Bar permite a los huéspedes no perderse ningún evento deportivo importante mientras disfrutan de comida y bebidas premium. Los niños y adolescentes tienen su propio espacio en el Kids Club y el Teen Lang, mientras que el moderno gimnasio Royalten Fit y el Royal Spa con hidroterapia ofrecen opciones de bienestar para los adultos. Las habitaciones están diseñadas para la relajación familiar, con jacuzzis, duchas tipo lluvia, balcones privados y vistas tropicales, además de wifi gratuito. El Dammend Club proporciona una experiencia aún más exclusiva con servicios premium, acceso a restaurantes y bares exclusivos, y piscinas y playas privadas. Prepárate para descubrir los tres mejores hoteles para familias en Punta Cana. Para conocer más sobre hoteles todo incluido, lujosos y económicos, suscríbete ahora y dale un pulgar arriba a este video. Número 3. Bahía Príncipe Gran Bávaro. El Bahía Príncipe es un resort de 5 estrellas todo incluido ubicado a pocos pasos de la playa de arena gorda y cuenta con lujosas instalaciones como parque acuático, un baño de vapor turco, Solarium y jacuzzis. Las 744 habitaciones del resort, con aire acondicionado y minibar gratis, te harán sentir como en casa. Cada habitación dispone de un balcón o patio amueblado, televisión LED con canales por satélite, conexión wifi gratuita y bañera de hidromasaje. Relájate en el spa completo con masajes, tratamientos corporales y faciales. Disfruta de las dos piscinas al aire libre antes de dirigirte al casino. El resort también ofrece servicios de conserjería, cuidado infantil con cargo adicional y un centro de negocios. Con un régimen de todo incluido, el resort ofrece comidas y bebidas en sus bares y restaurantes, aunque ciertos menús o platos pueden tener un suplemento. El restaurante principal, Bongambil, ofrece cocina internacional, y hay otros 9 restaurantes a la carta, incluido Capriccio con especialidades italianas. Los 13 bares, incluyendo 3 en la playa y 3 junto a la piscina, sirven una variedad de cócteles y vinos de la casa. Bahía Príncipe Gran Bávaro ofrece un sinfín de actividades dentro y fuera del hotel, y entretenimiento nocturno en los bares. Número 2. Hard Rock Hotel Punta Cana. En este paraíso todo incluido los niños se hospedan gratis, Hard Rock Punta Cana es la combinación exacta de relajación y entretenimiento. Las lujosas habitaciones rediseñadas son espaciosas y cálidas, disponen de balcones privados, tina de hidromasajes y duchas de regadera doble. Servicios dignos para una estrella de rock. Deleite su paladar con los mejores mariscos y la exquisita comida caribeña. Sus restaurantes ofrecen aventuras culinarias que van desde la elegante fusión asiática hasta los reconfortantes desayunos estilo casero. En Hard Rock no te alcanzará el día y la noche para disfrutar de todas sus actividades. Servicios de mayordomo en la piscina y playa, Kid Sitting Club, campo de golf y tenis, 11 piscinas, parque acuático y espectáculos en vivo. Rock Spa es un extenso oasis de más de 5.000 metros cuadrados que alberga 52 cabinas de tratamiento y el más completo centro de hidroterapia del Caribe que cuenta con lagunas, tinas de hidromasaje, cuartos de calor, sauna, piscina para hidroreflexología sensorial y un muy avanzado cuarto de hielo. Además el resort cuenta con el casino más grande del Caribe con 4.500 metros cuadrados de entretenimiento. Este es el mejor hotel para familias con niños en Punta Cana. Número 1. Gran Peladie en Bávaro. Este impresionante hotel familiar de 5 estrellas está situado frente a la hermosa playa tropical de Bávaro y rodeado de cocoteros, arrecifes de coral y exuberantes jardines. A sólo 20 minutos del aeropuerto, Gran Peladie ofrece la experiencia Infinite Indulgence, donde todo está incluido. Relájate en el Centropia Peladie en Spa y Wellness, que cuenta con gimnasio, bañeras de hidromasaje, sauna y baños de vapor. Disfruta de seis piscinas, una discoteca, un casino y una variedad de actividades para todas las edades, incluyendo Mini y Baby Club y el Castillo del Pirata, para los más pequeños. El resort cuenta con 14 restaurantes que ofrecen desde befaz internacionales hasta opciones a la carta como tapas españolas, cocina india y japonesa. Además, 20 bares, una cafetería y un sports bar abierto 24 horas. Las 666 habitaciones del resort están diseñadas para el máximo confort, con bañeras de hidromasaje y terrazas con vistas al océano o al jardín. Algunas habitaciones incluyen jacuzzis con ducha exterior para una experiencia aún más lujosa. Espero que este video te sea útil para planificar tus futuras vacaciones. Para conocer más hoteles de lujo en Punta Cana o en Valladiebe visita el siguiente video. Te espero dentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!